Salsa, by Lilian Colón Vila, ilustrado por Roberta Collier Morales. La salsa es un contimiento. También es el nombre de una música bailable. Mi tío José, quien es bongocero, me dijo que la salsa es un tipo de música afro-caribeña. Mi familia y yo vivimos en el barrio. Mi familia ha estado tocando y bailando salsa por generaciones. Tocamos y bailamos salsa en bodas, cumpleaños, quinceañeras y festivales. Yo disfruto mucho de la salsa. Es divertido bailar y tocar el juiro. Algunas veces bailo y otras veces me imagino que yo soy uno de los músicos. Bang, bing, bong. Soy tío Jorge. Él toca los simbales. Bang, bing, bong. Pégale duro con los palitos. Ahora bailaré como mi tía Luisa. Ella dice, Rita, baila salsa con la espalda bien recta. Así te verás elegante. Uno, dos, cha, cha, cha. Uno, dos, cha, cha, cha. Tum, 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 tan. Soy el trompetista llamado canario cubano. Llenaré mis mejillas de aire, tal y como lo hace él. Tum, tum, tum. Mi prima, Dayana, es la mejor cantante femenina del barrio. Por el momento me vestiré como ella. Bailaré, cantaré y agitaré los hombros. Y gritaré, ¡ay, bendito! Imitaré a mi hermano Alberto, quien vive en Puerto Rico. Él es un gran bailarín. Él da vueltas y vueltas a bailar. Rita, él dice, La parte más importante del baile es como tú y tu pareja dan vueltas. Alberto gira a su novia, Rosy, hasta marearla. Uno, dos, gira. Uno, dos, vuelta. Uno, dos, gira. Es suficiente para mí. Ahora asó mi hermana Marta. Rita, ella me asegura una buena bailarina de salsa. Tiene que bailar con zapatos de tacón alto y sin tambalearse. Creo que los tacones de mi mamá son demasiado altos para mí. Estirando y extendiendo mis dedos por esas notas caribeñas, tan pimenteras. Soy el pianista Pedro Pérez, el esposo de tía Luisa. Mi abuelo, quien ha ganado muchas competencias bailando salsa, dice, Rita, lo más importante es sentir y vivir la música. Tienes que mover el cuerpo al ritmo de la música. Uno, dos, atrás. Uno, dos, mueve las caderas. Uno, dos, agita los hombros. Uno, dos, cha, cha, cha. Boom, bam, boom, bam. Soy el conguero Ricky Manos Duras. Tienes que pegarle a la conga bien duro hasta con los codos. Boom, bam, boom. Más rápido. Boom, bam, boom, bam. Codo, boom, bam. Soy agotada. Me imaginaré que tengo pareja. Mi mamá dice, grita, sigue a tu pareja en todo el momento. Cometerás menos errores. Es difícil seguir a una escoba. Prefiero tocar mi trombón como el señor delgado, mi maestro de música. Sopla. Aguanta esas notas. Sopla hasta que te exploten las vejillas. Sopla y sopla. Voy a ser un músico de salsa. Tocaré el trombón como mi maestro. Ya toco algunas de sus canciones. Escribiré canciones en español y en inglés. Tendré mi propia orquesta. Seré la primera mujer que dirija una orquesta de salsa. También me encanta bailar salsa. Digo que lo mejor es bailarla para divertirse. A veces dirijo y cuando quiero, bailo sola y gozo muchísimo. Uno, dos, vuelta. Uno, dos, atrás. Uno, dos, mueve las caderas. Uno, dos, agita los hombros. Uno, dos, cha, cha, cha. Uno, dos, mantén la espalda recta. Uno, dos, tocaré mi trombón y bailaré. Salsa por Lilian Colón Vila, ilustrado por Roberta Collier Morales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.